Los Game Awards son, agárrense, los Oscar de los videojuegos, los premios anuales que dan reconocimiento a los mejores títulos de la industria. Están presentados por el destacado periodista de videojuegos, Geoff Keighley, o como lo llaman los amigos, el Doritos. Porque hace unos cuantos años le hicieron dar una entrevista en un altar de la alimentación sana rodeado de Mountain Dew y Doritos, en lo que acabó siendo el Tiananmen de los videojuegos. Pero, lo cierto es que todo esto de tragarse una conferencia de videojuegos de 4 horas, solo se puede hacer de una manera. Vamos a ser sinceros, esta marca es la más barata y cutre, pero no tan cutre como los... Video Game Awards 2021 Las reglas son muy sencillas, tomar un chupito cada vez que quieras encajarte el barril de una escopeta directamente en tu... No me miréis a mí, yo solo sigo los ritos ancestrales de la videojuegación. Para darle un poco más de estructura a todo esto, he creado este decadente bingo. Cada vez que ocurra una de estas cosas, debo empinar el codo. Así, con un poco de suerte, mañana no me acuerdo de absolutamente nada de los Game Awards. Estas son las casillas, lo cierto es que sirve para este año y cualquier otro. Estaremos de suerte si vemos un momento cringe, que no cringe. Pronostico mal un premio, veo a un calvo, aparece un famoso sin ninguna relación con los videojuegos. Hay un momento musical, como si esto fuera High School Musical, Joseph Fares mata a alguien. Hay un juego indie con estética cute. Ningunean a Forza Horizon 5, aparece Keanu Reeves. Hay alguna promoción sin sentido. Kojima, en plan, Kojima. Literalmente mencionan a Genshin Impact. Anuncian una peli de Sonic o un juego de Marvel. Hay tremendo tongo. Dicen algo sobre Skyrim o, válgame Dios, veo un Dorito. Así pasamos un buen rato, os enteráis de las novedades de la industria y, a de paso, nos ponemos un poco a caldo. Espera. Están dando premios antes de que siquiera empiece la gala. ¿Qué dices? Life is strange. ¿Qué life is strange? ¿Qué va a ser si no? El único que me suena de la lista. Coño, ¿apareció el tío ya? Se teletransportó. Este tío está más mareado. Tranquilo, pibe. No te van a soltar una colleja si recoges el premio. Ojo, primer reveal. ¿Es cute? ¿Es indie? ¿Es cute? ¿Es mono? ¿Parece un peluchín? ¿Parece un peluchín? Un juego de Telltale Games en el espacio. La verdad es la verdad. La forma de lidiar con ello es a ti. Boss man. Boss man. El Chivalry 2 ahora puede cargar cerdos y darles regalos de navidad a los enemigos. ¿Qué tal? Yo soy Ariel Powers y estoy en The Game Awards. Déjame llevarte a un tour. Esa es la escena ahí. Y esta es la parte. Esa es lo que es. Hola, soy yo, el merluso sobrio. Encontré esto en Eurogamer. Es de los primeros Game Awards de 2003. Outerloop, un juego de Annapurna Interactive, va de pelearte a muerte con tus ex. Curioso. Coño, es Lady Dimitrescu. Evil West, es como un crossover entre Red Dead Redemption y literalmente Doom. Hell yeah. Half a Nice Death, es un juego de la muerte oficinista que se aburre de su trabajo. Nunca pensé que la muerte fuera tan adorable. Mejor juego independiente. And the Game Awards for best independent game goes to... Call of Duty Vanguard. Bridge of Spirit. Mira, el tío que... El tío que... Tío que juega a DimCi... Impact. El tío que... DimCi... War... Un nuevo juego de Star Wars que se ve fresco. Sí, sí. Sí, sí, me sirve. Star Wars Eclipse. ¿Sabes cómo venderme la moto? ¡Uuuuuh! No, ¿por qué? Ay, 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 quita, quita. Ha. Bethesda está contratando. Ya sabéis. Si sabéis teclear cuatro líneas de HTML, yo creo que os contratan de Head Developer. ¿Eh? Mejor actuación se lo tiene que llevar el Giancarlo Espósito de Far Cry 6. And the Game Award for best performance goes to... Maggie Robertson. También me sirve. Hostia, realmente la tía es una torre, ¿eh? Y no le pudieron poner una música más tenebrosa para el paseo hasta el podio. ¡Ha! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ojo, Alan Wake 2. Uy, coño Jim Carrey Esto me va a dar el cringe garantizado O vaya, una peli de Ojo, Final Fantasy 27 ya Dejado el juego de acción Es loop Tien, tien, tien Tenemos otro caso de cringe Oh, ya está bueno Kinghead o algo así Es un juego de terror japonés Se nota que es de terror japonés Por fin un juego que sigue la vida Del usuario medio de League of Legends En Sole, fiel a la realidad Los campos de batallas del jugador desconocido Ahora es gratis Ojo, Jehov No me estarás presentando a la filarmónica de pillarme un pedal Jejees Ya basta de Sonic, tío Ya basta de Sonic, SEGA ¡Muere de una vez! ¡Deja de intentarlo! Mejor RPG Se lo lleva Cyberpunk 2017 37. Es Peppa Pig. Se lo lleva Peppa Pig. Pe- Oh-oh. Si nos gana Ibai, hago un Backfit. ¿Judo? Tremendo, ¿no, Jagr? Te vemos con… Así que abre el sobre, Rosalía, porque ahí estará el ganador… La Plata, Buenos Aires, Jerónimo Benavides. El más, el que gana la final, Piqué le compra el coche, un aplauso. Primeras cámaras. Es decir, yo estaba ya con la capa en la Puerta del Sol… ¿Por qué? Porque dicen que de poquito lo está teniendo. ¿Esto hace bien? Es un tonto. Lo que sí estoy viendo cosas raras. Style es azul la puesta de Sol que… ¿Este quién es? El tonto que ha enseñado el culo. Vete de aquí, que te den por culo. Te dejo el culo azul y blanco. Soy de la real sociedad, aquí el que manda soy yo. Llámame Dad o Daddy Yankee. Te perreo como quieras. Soy el director del cine, tú fuera de la escuela. Tú aquí no me pegas, tú aquí no me llegas. Juego al ordenador y gano millones, te enteras. Este se lo lleva a Joseph Fares o a matar a alguien, tío. Literal. Y ves, ves, el John sabe lo que le conviene, tío. No quieres que este hombre vaya corriendo por ti con los pezones como piedras y po po po. No, tía, no me dejes el disgusto. No me lo dejes. Nooooo! Mejor narrativa, cualquier cosa menos Marvel. Forspoken, un juego todo raro ahí de fantasía. Perdona, un judo que no me da mega cringe. Uy, 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 sí. Yo soy un warhammer. Mejor juego de acción-aventura. Exactamente. Esto no puede ser... El jodido Amogus. El 3D, que dice. Ay, 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 pero cuánto llevo encima. Estoy alucinando. Among Us VR. Qué ganas tengo de que me ejecuten en primera persona. Dying Light 2 sigue en desarrollo. Te juro que está aquí la mitad de la industria musical. Pero si hasta está allí. ¿Quién falta? No, 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 no. Innovación y accesibilidad presentado por Chevrolet. Mmm, déjame adivinar. Forza Horizon 5. ¿Qué dice? Forza Horizon 5 also wins best sports slash racing game. Ya decía yo que llevábamos muchas galas sin menospreciar a Forza Horizon 5. Le acaban de dar por megafonía el premio al mejor juego de conducción o deporte. De hecho, aprovecho el momento para explicaros así más o menos cómo funcionan las votaciones de los Game Awards. Porque la verdad es que son bastante imparciales. Básicamente se les da voto a un montón de medios destacados de los videojuegos de cada país. En total son decenas y decenas. Aquí en España son pues lo típico. Hobby Consolas o Vandal. La redacción entera vota unos 5 nominados por cada categoría. Y luego se suma en total. Así salen 5 nominados a cada categoría. Y al que más votos tenga pues se lleva el premio. Ya está. La cosa es que las votaciones se cierran en torno a principios de noviembre. O sea que si un juego sale justo en esas fechas, difícilmente tiene tiempo para ser testeado y acabar en los resultados de estas votaciones. Que es lo que le ha pasado a Forza Horizon 5. Y luego dirías, oye, ¿y por qué no hacen los Game Awards literalmente el 1 de enero? Así abarcan todo el año anterior y ya está. Ah, mi amigo, pero en ese caso no puedes usar los galardones sacados en este evento para vender tu juego de cara a la campaña navideña. Que es lo que le interesa a todo el mundo. Así que, aunque la gala en sí se vea perjudicada, se hace más dinero. Que a fin de cuentas, es lo que importa. Deathloop. Presentado por Grabham. Si no gana Nintendo, rey y se come a alguien, tío. Creo que me voy a reservar hasta que sea el juego del año. ¿Qué ven mis ojos? Creo que tengo que parar de beber. Keanu Reeves, ¿eh? No podía faltar. Aunque también te digo que todo esto que estemos viendo esté hecho en Unreal Engine 5 es una locura. El juego del año. Venga, llevo cuatro horas esperando por esto. El juego del año 2021 es... Y texas dos. Y texas dos. Y texas dos. Y texas dos. Ya se pare para matar a alguien. Guapo, pibe. Y texas dos. Y texas dos. porque el Game of the World is getting way better si no hay niños, vay a comprar